de los trascendidos de la prensa. Muy buenos días, Jaime Auditorio, ¿cómo están este domingo? Yo los saludo y los abrazo muy fuerte. ¿Qué les parece si vemos cómo amanece el arena política con los trascendidos y las columnas de los principales diarios del país de este doce de junio? Bajo reserva del universal. No somos iguales, militares a ex federales. En la Secretaría de la Defensa ya no se preocupan por ocultar el rechazo a los guardias nacionales provenientes de la extinta policía federal, tan denostada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los que consideran elementos que podrían contaminar a las filas de militares que también integran ese cuerpo de seguridad pública. Nos hace notar un oficio que circuló en Sonora, en el que con carácter de extra urgente, mandos militares solicitaron a la coordinación estatal de la Guardia Nacional en ese estado excluir de puestos de mando a los elementos que no tengan origen castrense. El documento pide no designar a antiguos integrantes de la Policía Federal como comandantes de pequeños pelotones o escuadras integrados por personal del Ejército y de la Marina porque hacerlo, argumentan en el escrito oficial, fomenta que los ex federales con mayor jerarquía influyan negativamente en el ánimo del personal procedente de las Fuerzas Armadas y se pueden generar incidentes disciplinarios. ¿Será tal vez que los militares creen en la máxima López Obradorista de ¿No somos iguales? Con una muy particular interpretación. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Si alguien conoce un buen remedio casero para las dolorosas mordidas de lengua, por favor compártaselo al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Y es que está de no creerse su reclamo al PAMPRI y PRD de que están generando una parálisis legislativa por no votar las reformas constitucionales propuestas por Palacio Nacional. O ya se le olvidaron todas las veces que en sexenios anteriores los morenistas, antes perredistas, pero siempre López Obradoristas, bloquearon los accesos al Senado y la Cámara de Diputados para frenar alguna reforma. O las constantes tomas de tribuna de integrantes de ese mismo movimiento para evitar por la fuerza que avanzaran nuevas leyes cuya aprobación no podían detener con sus votos cuando ellos eran oposición. Son preguntas que sí recuerdan lo que es una parálisis legislativa. Trascendió de milenio. Trascendió que todo está listo para que este domingo Morena despliegue en el Teatro Morelos de Toluca su evento sobre unidad y movilización para que siga la transformación, donde las figuras más importantes del partido, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, proyectarán que la parada previa a la elección presidencial de dos mil veinticuatro pasa necesariamente por el Estado de México y prevalecerá la cohesión. Rayuela de la jornada. Sí, como dice García Linera, los estados intervinieron de inmediato. En México, papel protagónico tuvo el pueblo que depositó su esperanza en la vacunación para salir de la pandemia. La ministra de la Cámara 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 de la C